Yo era capaz de subir al cielo para bajarle un montón de estrellas Yo no sé por qué razón cantarle a ella, si debí evorrecerla con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado, de lograrla no he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado, y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor, soy un idiota, que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerza para defenderme, pero ella casi siempre se aprovecha Algunas veces me desprecia y otras veces lo hace para entretenerse Y es así Ahora recuerdo la canción que le hice un día, en el fondo lo sabía que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de sus antojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia la arranqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante En los brazos de otra amante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mi carrona Que no tengo fuerza para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Algunas veces me desprecia Y otras veces lo hace para entretenerse Y es así Yo era capaz de subir al cielo Para bajarle un montón de estrellas Todo fue así Y así mismo fue Todo fue paulera Yo la quería y yo la adoraba Cuando debía de aborrecer Todo fue así Así mismo fue Todo fue paulera Oye bien Yo que le entregaba el alma y el corazón Y por esa razón jugó conmigo sin ver Todo fue así Te digo que así mismo fue Todo fue paulera Ya me la habían advertido a mi amigo Pero el amor Te aloca y te ciega Y todo fue así Como digo yo que fue Todo fue paulera Y ya hoy en adelante Ya yo no sé Y no pasaré lo mismo Por lo que yo pasé Todo fue paulera Todo fue paulera Y el corazón me ofrecí Todo fue paulera Por eso entraba tan bella Todo fue así Se fue y no dejó una huella Todo fue paulera Y al abismo me caí Todo fue así Y como siempre ha sido Todo fue paulera Y en el anda en el amor Todo fue así Me destruí el corazón Todo fue paulera Y a toda ella que yo tuve así Let's hear it for the JSU ensemble Ladies and gentlemen That's not an easy song That is not an easy song Thank you Gracias por ver el video.